¿Qué? Bien, los operadores del grupo cooperativo, ellos cuentan esa historia, ahorita de pronto los vemos ellos y te cuentan esa historia. Arriba, esta vez para arriba, y lo verdad que estoy lleno de la estrella. Arriba, esta vez para arriba y lo verdad que estoy lleno de la estrella. Bueno, ¿cómo se hace tío hasta ahora? Estamos nomás en medias ruta. Preguntas técnicas. no no realmente no sé 2008 esta nueva porque tenemos una de cinco puntas y el almacenamiento de agua pero ya que ya todo soleto cuando tenemos tres que estará ya ese es otro mirador de los estanques y aquí está el otro mirador que es el bosque habitacional del arroyo esta es la cara de Luisito Comunica, es que hoy la ves desde allí arriba y ya viene la lluvia, ya viene la lluvia entonces aquí lo puedes dejar Siloetv Youtube, Siloetv Youtube, Siloetv Youtube, Siloetv en Facebook en ruta turística por Siloet con uno de los del equipo de la aplicación OIS para que usted la sintonice pues OIS, OIS nos está oyendo hoy en Siloetv Comienza a ver, se va el sony Más 18, sis, turística deltober de 19, ¡Gracias! Gracias por ver el video.